¡Exalumno, Capi! Eh, director, Derbez. ¿Cómo vamos con las becas para la escuela de comedia LOL? Tenemos la agenda llena. ¿En serio? ¿Muchos candidatos? No, la agenda llena de agua porque se me tiró mi té, hombre. ¡Qué pena, hombre, caray! ¿Entonces la chica que está parada afuera no es una candidata? ¡Hay una chica parada afuera! ¡Desde hace horas! No me digas que la has tenido parada todo el día. ¿No le da envidia, director? ¿Qué? No, pues que yo esté sentado aquí todo el día. ¡Ah, ah, ah! ¡Pásale, mija, pásale! ¡Me llamo Grecia Castillo! ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Eres comediante? Soy comediante estando pera. ¿Y solo eres comediante estando pera o también estando sobria? Señor director, ahora sí se la amo. Perfecto, Grecia. Porque fíjate que andamos buscando gente graciosa. Tengo palabras. Mira, te explico, eso, lo que dijo el director, fue gracioso en los noventas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me puedes repetir tu nombre, por favor? Grecia Castillo. ¿Grecia? ¿Por qué no te pusieron Puebla o mejor aún Tapachula? ¿No? Suena más bonito. Pues es que esos nombres no son graciosos. Estoy muy cabrón. Pues es que a mi mamá le gustaba Grecia y pues por eso me pusieron Grecia. Es que bueno que no le gustaba cagar, porque si no. Ey, 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 pues Eugenio tampoco es muy bonito nombre que digamos, ¿eh? La verdad, la verdad. A ver, platícanos de dónde eres, por favor. Yo soy del norte. Ah, en serio, yo también soy del norte. Es que no eres de Aguascalientes. Sí, del norte a Aguascalientes. Menos mal que no eres norteño de Monterrey, porque allá no hay Aguascalientes ni Frías. Eso sí. Y bueno, ¿y qué tienes tú que no tienen otros aspirantes? Yo no le tengo miedo a nada. Soy salvaje, bronca y además soy contestona. A ver, contesta. A ver si es cierto. Bueno, ¿quién habla? Ah, y también a veces soy muy grosera. Perdón, pero no creo que seas más grosera que todos los que han pasado por LOL. A ver, hijos de su p*** y madre, vayanse abriendo la p***, me lo voy a quebrar. Un p*** de bantón que lo voy a pegar, me van a saber ni dónde le vienen los p***azos. ¿Cómo no, la p***? El maestro Polo Polo estaría sonrojado de tanto peladez. Esas sí son palabras, digo, ¿qué digo palabras? Palabrotas mayores. Ah, y como soy del norte, también soy muy sincera. A ver, dime una neta. Mira, la neta yo he visto de viaje con los dervés y quedó bien claro quién manda en la relación y esa es Alejandra. Sí. No, no, no. Sí, patrón, sí, cierto. Hombre, y si eso se pasa a cuadro, imagínate cuando no los vemos. No. Sí, sí. Y por cierto, ya que estamos en eso, José Eduardo se está llevando a la serie. No, bueno, o sea. No, hombre, si es sincera la chamaca, de verdad, yo nunca me he animado a decirle eso al señor director. La verdad, sí necesitamos a alguien sincero en el programa. Sí, sí, sí. Ah, por cierto, también tengo una maestría en lenguas. ¿En serio? ¿Ya has hecho alguna aportación a la lengua? A ver. Mira, la puedo hacer taquito, rollito, puedo tocarme el codo con la lengua y también de lengua me he hecho un taco. Esta es de las mías. ¿Has probado los de lengua que están afuera del metro Chilpancingo? Entrega la beca LOL a Grecia Palacios. Claro que sí. Castillo. Ah, pero suena mejor Palacios. ¿Beta? ¿Me lo vas a decir tú que te apellidas Pérez? Yo se lo había querido decir también al Capi, pero no me había atrevido, la verdad. O sea, sí necesitamos a alguien así en el programa. Tienes razón. Tienes razón. Muchas gracias. Bienvenida, Grecia. Bienvenida. Bienvenida, Grecia. Bienvenida. No se van a arrepentir. ¿Qué juega? ¿Sí crees que Alessandra? Se tenía que decir y se dijo. Y lo de José Bardo también. Ese es mi favorito de la serie. Usted no, no es bandilón. Es hogareño. Es exacto. Es hogareño. Sí, sí, sí. Muy hogareño.